¡Uh! ¡Vuelve esa palma! ¡Esa palma hacia arriba! ¡Palma hacia arriba! ¡Vuelve esa palma hacia arriba! ¡Vuelve esa palma hacia arriba! ¡Desaparece! ¡Recuentro a tu marido 2022! ¡Un grito hasta el cielo! ¡Chicas, un grito! ¡Uh! ¡Hace frío! ¡Estoy lejos de casa! ¡Hace tiempo que estoy! ¡Vuelve esa palma hacia arriba! ¡Y si guía conmigo! Y le miras. ¡Vuelve esa palma hacia arriba! ¡Oh, veislo! ¡Te detengo de casa! ¡Llevo esta palma hacia arriba! ¡Vamos! ¡You city!